Ah, 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 ah Es como volar, ah, ah, ah Es como volar, ah, ah, ah Es como volar, volar Quiero decir que tú eres mi vida y que andas Curarás tu herida que no tendrás Ni daño ni dolor que ocupe al amor El amor por siempre que te daré yo No encuentro la razón por la cual olvidar Que tocó mi corazón y fue como soñar Cada beso, cada abrazo, cada paso ir despacio Es como volar Y es que te quiero decir que eres para mí Que desde que te di no hay nada más hermoso Tú me enamoraste, tú me enganchaste Yo te quiero dar todo y más de lo que tú puedas soñar No temas, solo tú y yo, nena De nadie más y por siempre jamás Yo necesito estar contigo a todas horas y mirar el reloj No, 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 sé Que quiere estar conmigo Quiero decir que tú eres mi vida y que andas Curarás tu herida que no tendrás Ni daño ni dolor que ocupe al amor El amor por siempre que te daré yo No encuentro una razón por la cual olvidar Que tocó mi corazón y fue como soñar Cada gusto, cada abrazo, cada paso ir despacio Es como volar Es como volar Es como volar Es como volar Volar Y ya yo me muero si tú te vas Eres gran parte de mi mitad Cada día pienso y me enamoro más, más de ti Quiero decir que tú eres mi vida y que jamás No curarás tu herida que no tendrás Ni daño ni dolor que ocupe al amor El amor por siempre que te daré yo No encuentro una razón por la cual olvidar Que tocó mi corazón y fue como soñar Cada gusto, cada abrazo, cada paso ir despacio Es como volar Ah, 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 ah No encuentro una razón por la cual olvidar No encuentro una razón por la cual olvidar No encuentro una razón por la cual olvidar Sus